Vamos a la información de Carlitos Urbana, que no se mueve. Intendencia Municipal de La Valleja, Intendencia de Entrevindés, Elena Sainz, Estancia de la Palma del Palmar, Samán, Grupo Delta, El Repenchito, Macella Armano, Policía Cristina, Bonardi, Arte Urbano, La Moderna, Democrático, Veterinaria de Le Corral, Lodelea, Yamir, Mercedir, Encería, Jenny, Fetinaria, La Cambicha, Cantina Centenario, Siglo XXI de Alejandro Alonso, La Morena, Marital, Implenta, Imagen, Panadería, ¡Campana! ¡Para! No, no, ya me voy al palenque número 3, Luis Garrido, Luis Garrido, ¡Ay, qué chorro, Luis Garrido! ¡Ay, está sentado para atrás, va para adelante! ¡En un plazo limpio! ¡Ay, la sentadiste y salió!